Estos son los famosos calzones rotos. ¿Cómo me ha dicho la abuela? El médico dice que le queda poco tiempo. Alguien tiene un cigarrillo negro que me convide. Pero ya que hicimos venir a los sobrinos, ¿no sería bueno que dijéramos la verdad? Lo primero que tengo que decirle, padre, es que él ha estado mintiendo durante todos estos años. ¿De qué hablas, hija? De mi difunto marido, Alfonso. Son dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo. ¿Quién quiere ser otro? No sé, no me lo dijo. ¿Por qué no le preguntaste, huevo? No era un interrogatorio, era una confesión. Uy, Alfonso, estamos atrasadísimos, tenemos que irnos. ¿A dónde? ¿Y sin postre? Una reunión política, cosa de hombres. Mi marido hizo abandono del hogar y vengo a anunciarlo. El abandono del hogar es un delito imputable solamente a la mujer. Tienes que decirle la verdad a piedad. Ni muerta. Creo que ya no soy virgen y no me dolió. Ni siquiera sé que hago casada. Mis mujeres así. Le pregunto a ella. A lo mejor lo que tiene la abuela es tener sexo. ¿Y acabaste? Ay, Berta, por supuesto que acabó. No. Con razón anda viendo fantasmas. Me gustaría saber qué mierda pasó en esa casa. En mi casa se hace lo que yo digo. Mierda. Esto no es algo, nada. Realiza mi chino. No. Gracias por ver el video.